En esto somos un fraccionamiento privado, privado del agua, privado de su servicio, privado en su situación de construcción. El tema del relleno sanitario, que ahora es considerado como tal, pero años atrás era considerado como un tiradero a cielo abierto, tiene esa problemática de que está ubicado en una zona de recarga de acuíferos, es una zona que tiene alta permeabilidad y por ende ante alguna eventualidad de fuga de contaminantes, pues entonces estos pueden pasar al acuífero. Sin embargo, nosotros ya en la parte que nos toca, que es la parte del agua, lo que sí hacemos es estar monitoreando permanentemente la calidad de todas las fuentes de abastecimiento, incluyendo los pozos o manantiales, ojos de agua que están en esa zona. Y se encontró que todos esos pozos están contaminados con metales pesados. Tenemos cromo, plomo, mercurio, toda la familia de los metales que son inductores de cáncer y todo esto tóxico, altamente tóxico. Para nosotros lo importante es salvaguardar la seguridad de la población. Entonces nuestras fuentes de abastecimiento están permanentemente monitoreadas y como mencionaba se cumple con la calidad. Prácticamente todos los pozos tienen un nivel de contaminación de bajo a moderado y de moderado a peligroso. Sin embargo, no se hacen los estudios correspondientes monitoreos y esto es un problema porque uno se intoxica o puede generar cáncer a través del agua y nunca sabremos por qué fue. El tema de Villas del Pedregal, por ejemplo, lleva 13 años de su fundación, de su creación y hoy en día siguen construyendo en la quinta etapa. Nos preocupa a los que ya tenemos 7, 8, 10, 13 años aquí viviendo porque si no hay agua para los que ya vivimos aquí en años, menos para los que van a llegar con esta nueva construcción. Desde el 85 para acá hemos tenido un crecimiento acelerado y esto ha ocasionado que precisamente la ocupación del territorio sea expansivo, no sea vertical, sino horizontal. Entonces el Valle de Morelia no lo agotamos, ya está agotado prácticamente. Sí, exactamente así como vi el huachicoleo con las mangueras, succionan de un tinaco y lo pasan a otro, los conectan a otros tinacos en los departamentos, en las casas. ¿Por qué esta parte? Porque se van a trabajar, llegan, no hay agua y se la quieren robar al que sí lo tienen. Entonces ha generado problemas sociales que precisamente aquí en los edificios, en los departamentos, ves peleando gente a golpes, riñendo por el abastecimiento del agua, uno por sentirse robado y el otro por robar. La ciudad para salvarse va a empezar a hacer una perforación masiva de pozos en el Triángulo del Águila para poder surtir. Y si no detenemos los fraccionamientos, ni siquiera los pozos los vamos a tener. Vamos a coger casas sobre acuíferos. Es costosa la inversión total que se requeriría. Solo para el tema de renovación de redes se estiman más de dos mil millones de pesos. Y yo creo que también es la idea de poner también, ponerse a pensar el dueño de esta empresa, ponerse a pensar que es una influencia lo que está haciendo, lavar el cerebro y haciendo dinero a base de los de estos ciudadanos. ¡Gracias!